En un mundo lleno de preocupaciones como el nuestro, la risa verdadera, esa que te arranca hasta las lágrimas, se ha hecho desgraciadamente escasa, lo cual debería de preocuparnos debido a que esto puede tener repercusiones en nuestra salud. A continuación le presentamos en nuestra sección salud, la respuesta del por qué la risa es tan saludable. Reír a carcajadas o una simple sonrisa es liberar energías negativas del organismo. Se produce una liberación de endorfinas que provocan un estado anímico buenísimo, positivo. Estudios indican que el ser humano empieza a reírse a los cuatro meses de nacido, así desaparecen dolores y la depresión. Y que son producto en sí de nuestro comportamiento, de nuestras ideas, de nuestros pensamientos. Los especialistas dicen que a medida vamos creciendo, ganamos madurez, pero perdemos la virtud de la risa y el lado cómico de las cosas. Un 90-95% de las enfermedades son psicosomáticas, es decir, se originan y dan inicio a nivel mental para manifestarse a través de una manera anatómica, fisiológica, tal es la colitis, tal es la hipertensión, las úlceras o la gastritis. Cuando la risa se ha perdido, ¿es necesaria una terapia para ver lo positivo de todo lo que nos sucede? Luego poco a poco veremos los frutos en nuestra vida y salud. Otra manera de incluirles, de meterles a las personas que están con esa mentalidad, que se olviden un rato de eso, que se olviden un rato de eso. Los comediantes y payasos explican que la risa no tiene que fluir de la cabeza, sino del corazón, y se estimula con juegos. Eso se siente como cuando a ti te ponen una sopa de gallina india y tal vez todas las semanas has comido frijoles, y te pones alegre, contento y todo, y gozas lo que estás saboreando. Yo me siento muy contento cuando yo entro a escenario o entro a cualquier lugar que me toca mi show, y yo veo que el público, nomás que yo entro, ya, bueno, ya traición mi corbata, ¿verdad? Esta no, esta es la de diputado que ando. Cuando ya comienzo a hablar con Michael Jackson y la gente está motivada, me está viendo, un diputado me está hablando, pero no, me está viendo y comienza a reír, yo me siento bien satisfecho, porque digo yo, guau, el personaje está gustando, este personaje de Chimombín, le estoy entrando al corazón de ellos. La risa tiene numerosos beneficios como disminuir el insomnio, rejuvenece la piel y previene enfermedades. El cuerpo se manifiesta y se trata de defender de cualquier forma, ¿sí? Alguien que llore, que haga catarsis, excelente, está bien. Alguien que cuente todos sus problemas, buenísimo. Hay una descarga emocional, le llamamos. Facilita la digestión al aumentar las contracciones de los músculos abdominales y mejora la respiración. Walter Morán para Téledo. Y qué risa más contagiosa, haga una pausa en el estrés y sonría. Datos históricos demuestran que hace más de 4.000 años en el antiguo imperio chino, existían templos donde las personas se reunían para reírse con el fin de encontrar un equilibrio para la salud. Así que a sonreír.